Cuando Manuel Maiza enamoró a la tía Florinda Álvarez, fundió dos tradiciones. Y lo que vamos a hacer ahora es unas canciones con las cuales los Álvarez Villanueva, descendientes de tía Florinda, que tienen a sus parecidos. Lucho, Inicia, o cuando yo lo pido. 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 Llorar, gritará porque es mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Que si no tiene mi amor, no tiene consuelo. En solitaria, sin su cariño, me veo. Lucho, Inicia, o cuando yo lo pido. Conmigo, si no la quieras. ¡Comme! Lucho, Inicia, O cuando yo lo pido. Un edificio, Inicia, o cuando yo lo pido. Conmigo, Inicia, o cuando yo lo pido.